Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora adormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esa amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podías soportar Yo aún podías soportar Tu tanta falta de querer Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podías soportar Tu tanta falta de querer No, 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 no